FATBOOL La fatiga Ivana Brianna Pérez Sleysha Sofina Chistegna Jubilee Juni Londres Ambar Darlene Paris Dubai Y Gia Capitanas Azul Niños Ok Ellas son las concursantes de la temporada Organs Se derrubó el Draft Race Osonda Switch 3 Glow Glow Que madre Segunda Tercero temporada Glow Ok Están sumando el puntaje esta noche Nuestro jurado ya deliberó El público ya deliberó Silencio niñas Ya deliberó esta noche Vamos a ver Quienes son lamentablemente las dos eliminadas De esta noche Este es un concurso Mucha mierda Conozco a casi la mayoría de todas las concursantes Y para mi lo están haciendo muy bien A las que son nuevas Por ejemplo Como Gia Por ejemplo Por Vaya que vale Ivana Por allá tengo por allá También a Sleysha Gia Ya dije Mi querida Darlex Que lo he hecho muy bien esta noche Mistegna También que lo he hecho Ya lo dije pero al principio es el nombre verdad O recién no Y la Zafina que también das Comerigual Ahí lo siguen siendo Ah Lana Briana Ah Lana Briana ya tenia un tiempito aquí Que tuvimos tres temporadas ya Están sumando el puntaje Algo le quiero decir mi querida Danos Esta noche a tu concursante Que ya salieron Bueno Feliz por sus propuestas Eh Sé que Este Abrir el show es un poco difícil Pero bien Pero bien Me alegro Y lo que le pido al jurado también Es que vean bastante la producción y la limpieza Porque Es lo único que puedo Decirle de los otros equipos Pero de mi equipo muy bien Ok Por aquí Amacha Ay Perdón Yo estoy flaca Yo estoy flaca ¿Qué pasa? No Danos No todo Disculpenme este A veces también Pecas en eso En solamente fijarte en eso Deberías tratar de pulir también a tus nuevas Bueno no nuevas Porque ya todas ellas tienen Empezando por ella Y terminando por ella Tienen todas las temporadas de Queen of Queen aquí Y que hagan lo mismo en el escenario Ya pues hijita Pueden salir muy bien producidas Yo no veo nada de terror ahí Déjame decir Entonces si quieres hablar de eso También yo te voy a recargar el tema del show Tiene que ser un pack completo ¿Si? Sin pelear sin nada Pero no todos vas a ganar por vestir las botitas Y nada más En serio No No Ahí Ahí No 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 La verdad que para la temporada de julio Chetali iban a lanzar su circo Yo encantaba pintonando en la puerta, vendiendo mi canchita en el borde La verdad es que siento que todos los equipos han brindado terror Unos errores, algunos equipos, algunas niñas cometieron más errores que otras Pero siento que todo estuvo parejo, vamos a ver qué pasa Ok, ok, ok Ya tengo una mejor de la noche, tengo a las dos eliminadas de esta noche Lamentablemente este es un concurso, el jurado ya votó, ya eligió y son las reglas La mejor de la noche, tiene un nombre, corta las palmas Porque ella se llama... ¡Gia! 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 ¡Vaya Camerino Chibia! ¡Vaya Camerino! ! ¡Que se llevan! ¡Que se llevan! Ok, pasen para atrás por favor chicas ¿Qué se lleva? ¡Su husky! ¿Verdad? ¡Su husky! ¡Su husky! Ok Un paso adelante Ivana Un paso adelante Ámbar Un paso adelante Darlex Un paso adelante Yumili Brianna Zleisha Las demás siguen competencia, vayan a venir a descansar Chupi, no me brinches La que se fueron Ay que bagre Ok Ámbar El jurado ha decidido esta noche Que sigas en competencia Ámbar no, perdón, perdón ¿Cómo te llamas Darlex? Que bagre la pacó Parece el negro de Miss Universo Ay perdón Darlex Es que no me dan por ahí No me toman Qué bagre la pacora ¿Qué hacemos con pacora? ¿Se queda o se va? ¡Se va! Perdón, darle, vean competencia Vayan, vean, vean Vean Camerito, vean Te confundí Te confundí Junior, ya pues Ok Zleisha Vayan Camerito y descansar Chupi, lee Acompaña a Zleisha a fumar Todo porque te da la droga Esta noche tenemos una eliminada Oh no Sí o sí Ok ¿Quién es la eliminada? Brianna, vea Camerino Oh no Está parejito entre los dos De verdad Un lindsing ¿Público? ¿Un lindsing? Un lindsing, claro Juego, suéltan en tres Dos Dos Uno Escuchen, escuchen, escuchen Escuchen Tan solo dos minutos Silencio Concursante, silencio Capitán de silencio El público es el único que va a elegir Y yo voy a escuchar como el puco Voy por el curado Así que tres Dos Uno Suéltala, Ronnie Vájala Íaz ¡Vamos! ¡Venga quién ¿Qué es? ¡Vamos tiedbas! ¡Vamos! ¡Vamosmpad! ¡El Jesse Jacob ¡El celebration! ¡Vamos amados! ¡Oyearden! ¡Vamos! ¡Vamos driveway! ¡Gracias! 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 Por aquí le dirás a Shane A Wey 1 a 1 por el público 1 a 1 para los 2 ¡Tani! ¿A quién le das tu punto? ¿A Ivana o a Andar? La de negro ¡Ivana! ¡2 a 1! ¿Tan? ¿Arte? Ivana 3 ¡Rafi! 4 a 1 ¡Chelí! Ivana 5 a 1 ¡Cinco! ¿Tu traje maravilloso? De Goku Mentira Para Ivana 6 a 1 6 Mi querido Pablo ¡Ronald! ¡Ivana! ¡Dios sí! ¡Ala! ¡Ivana! ¡Gracias, Alan! ¡Gracias, Ronald! ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias, Tito! ¡Gracias, Chelí! ¡Gracias, Rafi! ¡Gracias, Arte! ¡Gracias, mi querida Tani! ¡Seguimos el 80 Diva! ¡Y la que se caiga es, obviamente! ¡Ivana!